Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de LG, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre lo que hace en la empresa y también sobre la nueva familia que están lanzando al mercado. ¿Cómo está? ¿Cómo estás Felipe? Mi nombre es William Sánchez, soy director del área de Mobile de LG Electronics Colombia. Te agradezco mucho esta oportunidad para poder presentarle a todos los usuarios nuestra nueva línea de productos que estamos lanzando en este momento en Colombia, que se llama Serie K 2020. Estos modelos que voy a mostrar a continuación, aquí estoy mostrando los modelos. Claro, tienen unos colores muy bonitos, muy atracados. Correcto, venimos con diferentes tipos de colores. Son tres modelos en particular, que se llaman K41S, K51S y nuestro K61. Digamos que los tres modelos tienen cierta relación, que les voy a explicar en este momento, cuál es la correlación entre los tres modelos y vamos a hablar un poquito más de nuestro modelo top, que es el K61. Los tres modelos tienen algo en particular y es que todos los tres modelos tienen cinco cámaras, con lo cual LG quiere ofrecer a los usuarios lo último en tecnología. Entonces, poseemos todos los modelos con cinco cámaras. Los tres modelos también tienen pantallas por encima de 6.5 pulgadas, lo cual son pantalla tipo cinematográfico. Adicionalmente, los tres modelos tienen la certificación militar 810, que es la certificación que se obtiene de durabilidad y resistencia. Somos los únicos en el mercado que en este segmento de smartphone tienen esa certificación. Adicionalmente, los tres modelos tienen botón de Google Assistant y posee nuestro sistema de audio DTS-X 3D, el cual genera un audio tipo 7.1 canales y eso es exclusivo de LG. Sí, pero bueno, cuéntenos un poco sobre esa certificación, porque eso es algo único, ¿no? Correcto, mira, esta certificación militar se obtiene en Estados Unidos. Generalmente es una certificación que se hace a nivel de departamento militar en Estados Unidos y que certifica que estos productos tienen un nivel de durabilidad y resistencia. Hay pruebas de resistencia de caídas a más o menos 1.2 metros de altura, hay pruebas de humedad, hay pruebas de temperaturas bajas y altas, hay pruebas de radiación y nuestros equipos pasaron todas estas pruebas. Esto lo que quiere decir es que nuestros equipos son aptos en términos, eso lo hablan en Estados Unidos, en términos de conmoción, son productos que son resistentes para usarlos en terrenos más fuertes, más rigurosos. Entonces, la compañía no ha tratado de bajar costos en estos equipos, sino por el contrario, de colocar los mejores materiales, son tipo metálicos, para poder pasar estas pruebas de resistencia. Y los hemos traído al país para que nuestros usuarios tengan equipos que sean más durables. Entonces, los tres equipos tienen esta certificación militar, que existe y la vamos a colocar en nuestra página, y que conlleva también lo último en tecnología, como te decía, cinco cámaras, procesadores, Mediatek de 2.3 gigas, lo cual también lo hace como un procesamiento rápido. Es importante recalcar que hoy en día los usuarios, y eso es por análisis de mercado, lo que más te están prefiriendo son cámaras. En segunda instancia, pantallas grandes. Y en tercera instancia, podemos dividir entre memoria y batería. Pero hoy en día, con el confinamiento que tenemos en casa, digamos que la batería pasa a un cuarto nivel y se pone un tercer nivel la capacidad de memoria. Entonces, nosotros hemos traído al país tres equipos, los cuales uno tiene, K41S tiene 32 gigas de capacidad de memoria, K51S tiene capacidad de 64 gigas, y nuestro K61S tiene capacidad de 128 gigas. Entonces, lo pone en una condición de un equipo premium, pero lo más importante, que LG ha tratado de fortalecer, no solamente el tema de tecnología en producto, sino de posicionar un precio al cual el usuario puedas adquirirlo fácilmente. Y nuestros equipos, todos están por debajo de la tasa de IVA. Entonces, se vuelven equipos muy asequibles, pero equipos que son de nivel altamente profesional. Es lo que llaman el gama media premium, ¿cierto? Correcto. Nosotros tenemos un gama media premium, que como el K61, lo estábamos diciendo, es un equipo que cuenta con cinco cámaras, como lo estamos viendo acá, donde su cámara estándar es de 48 megapíxeles. Tiene una cámara de profundidad de 8 megapíxeles, una cámara de gran angular de 5 megapíxeles, y una cámara macro de 2 megapíxeles. Y la cámara frontal, que ustedes ven acá, que es una cámara tipo Hall, es decir, es incrustada en la pantalla, de 16 megapíxeles. Entonces, lo que podemos decir es que, en términos de cámaras, estamos al tope, digamos, de la tecnología. Y adicionalmente, en tema de pantalla, como decíamos, tiene una pantalla de 6.53 pulgadas, tipo cinematográfico, full vision. Lo cual, para los usuarios, pues van a tener una gran pantalla, pero en un equipo muy ergonómico, que se puede manejar con una sola mano. Entonces, no necesitamos tener una pantalla gigante con un equipo gigante, sino realmente un equipo muy ergonómico, pero con una pantalla grande. Una pregunta, como te decía, la parte del procesamiento, me imagino que también nos da eficiencia a nivel de rendimiento y energía, ¿cierto? Tener un MediaTek con tantos núcleos y tan optimizado. Correcto. Tenemos un MediaTek de 2.3 gigas de octa-core, lo cual, por su procesamiento, decimos que todos los núcleos no trabajan al tiempo. Cuando hablamos de trabajo de proceso, dependiendo del proceso que se esté haciendo, ya sea multimedia, ya sea tareas de Google, ya sea tareas de proceso solamente de texto, el sistema va utilizando los núcleos, en términos de 2 y 4 núcleos, para poder bajar el nivel de temperatura y bajar el consumo de batería. Eso hace que tenga un rendimiento mucho mayor y puede nuestra batería perfectamente durar el día sin tener que ponernos a recargar. Entonces, eso es algo muy importante en el procesamiento con el procesador MediaTek y con el tema de trabajo de sus núcleos. Entonces, lo que decimos es que nuestro equipo es un equipo totalmente compacto. Gran pantalla, cámaras, cinco cámaras y más encima un procesador rápido, que es importante verlo. Hoy en día, los trabajos que estamos haciendo en casa, no solamente los estamos utilizando para poder realizar procesamiento de multimedia, como entretenimiento, ver videos, juegos, sino también de trabajo. Entonces, para nosotros que estamos haciendo trabajo. Pero me decían que el tema de las cámaras también influye en el procesamiento, ¿no? Que ayuda a tener el efecto OK y demás. Correcto. Digamos, también por el tema del procesador que trabajamos de MediaTek, las cámaras generalmente no trabajan una sola, sino trabajan en combinación. Entonces, la estándar trabaja con la macro, la estándar trabaja con la de profundidad. Y eso hace también que el procesamiento o el procesador tenga que trabajar con estas cámaras. Y la rapidez que produce hace que las fotos sean un tipo de foto de muy alta calidad. Eso también depende del procesador y la rapidez. Entonces, esa combinación entre las cinco cámaras y el procesador MediaTek nos ayuda mucho a que realmente tengamos fotos tipo profesional. No solamente son las cámaras, sino la combinación con todo el procesamiento. Perfecto. Y volvamos a lo que usted me estaba diciendo de multimedia. Entonces, este equipo está muy enfocado en lo que quiere el usuario final. No solo a nivel de consumo, sino también podemos trabajar en él. ¿Se puede producir? Correcto. Esa es la idea. Digamos que hay una combinación importante en el trabajo de un celular. Yo puedo tener un procesador muy rápido, pero si tengo una pantalla pequeña, pues realmente lo que voy a percibir, no voy a tener la satisfacción del trabajo propio. Ahora bien, puedo tener una pantalla grande como la tenemos, puedo tener un procesador grande como la tenemos, pero hoy en día el audio también es importante para todo el trabajo que estoy haciendo. No solamente de multimedia, de juegos, de entretenimiento, sino también de trabajo. Nuestro equipo tiene, como decimos, un GTX 3D, lo cual me produce un sonido envolvente. Entonces, digamos que tengo todo el componente en un solo equipo. Audio, pantalla y procesamiento. Entonces, creo que tenemos toda la combinación necesaria, no solamente de entretenimiento, sino para trabajo en casa. En un equipo que está a un nivel de precio asequible para todos los usuarios. Bueno, William, otra cosa que a los usuarios les importa mucho es la conectividad. ¿Me puede contar, además del Wi-Fi, qué tipo de redes usa, si tiene FC y demás? Digamos que lo que tenemos en este momento es trabajo a volte, voice over LTE y voice Wi-Fi, que eso prontamente va a estar comercializando fuertemente el mercado a través de los operadores. Pero digamos que estamos focalizando mucho a volte, que ya se está empezando a comercializar en el tema de los operadores. Y esto lo que permite es que pueda trabajar la voz sobre LTE y eso hace que la voz sea mucho más nítida por este canal, que es único. No todos los equipos tienen esta cualidad y nuestro equipo sí tiene esta opción para conectividad, que es muy importante, ¿no? Bueno, y algo que la gente generalmente pregunta, sobre todo los que venimos de los 80s o de los 70s, es si tiene jack de audífono. Claro, tiene un jack normal de 3.5, con lo cual yo puedo conectar cualquier tipo de manos libres. Aunque el equipo incluye manos libres, tú puedes colocar cualquier tipo de manos libres que tú desees. Y algo muy importante que tú me haces caer en cuenta, el efecto de 7.1 canales de audio lo produce el celular. Es decir, si yo le coloco, lo coloco un jack con unos audífonos económicos que tú compres en el mercado cualquiera, el efecto lo vas a sentir. No necesitas tener unos audífonos profesionales para sentir el efecto de 7.1 canales. Con cualquier tipo de audífonos conectados, lo vas a sentir porque el efecto lo genera directamente el equipo, el celular, el K61. Fantástico. Otra de las preguntas que nos hacían cuando nos enteraron que teníamos el equipo es, dado que trae el forro protector, pero tiene esa resistencia militar, ¿debo usarlo con forro igual? Digamos que es un adicional que damos a los usuarios. Aunque el equipo tiene, obviamente, un certificado militar, repito, no es un equipo destructible, indestructible, perdón. Es un equipo resistente, pero no es indestructible. Entonces, de todas maneras, damos el forro, pero el forro es transparente para no perder la elegancia de los equipos ni la elegancia de los colores que estamos ofreciendo. Generalmente, a veces, damos un equipo que tiene muy buenos colores y damos un forro de color. Entonces, pues, no estamos haciendo nada. En nuestro caso, estamos dando un forro protector transparente para no perder la elegancia del equipo. Y ese forro, pues, también lo estamos dando por el tema hoy mismo del coronavirus. Es decir, al tener un forro, hace que la limpieza sea mucho más fácil que aplicarla sobre el equipo. Bueno, y una última pregunta. ¿A quién está dirigido? Bueno, hoy en día, digamos que nosotros estamos dirigiendo estos equipos sobre un sector de edades entre 16 y 44 años. Pero tenemos que ser claros. Hoy en día, todos los usuarios de edades pueden comprar estos equipos. Este es un equipo que es muy de alta gama, pero lo estamos colocando en un segmento aspiracional por debajo de IVA. Entonces, cualquiera lo puede utilizar. Porque el que quiere un equipo elegante, aquí lo tenemos. Es un equipo extra delgado, ergonómico, buenos materiales, en tecnología muy avanzado. Entonces, lo pueden colocar equipos. Lo pueden comprar personas ejecutivas que quieran lucir el equipo, pero también tener rendimiento. O lo pueden comprar jóvenes que les gusta mucho la multimedia, pero también quieren tener equipos elegantes. Aquí lo tenemos también equipos con alta capacidad de memoria, 128 GB y memoria externa hasta 2 TB y con buen rendimiento para los juegos multimedia. Entonces, digamos que no queremos limitar a un segmento porque realmente lo puede comprar cualquier usuario. Perfecto. Muchísimas gracias, William. Muchas gracias a ti, Felipe. Y gracias por la oportunidad de mostrarle a los usuarios nuestra nueva tecnología. Y estamos seguros que les va a encantar nuestros nuevos equipos LG.